En el video de hoy vamos a viajar al mundo de Hora de Aventura y vamos a tener que vencer al rey helado para salvar a la princesa de Dulce. Vamos a darle. A ver, estamos en un mundo bastante extraño que miren, tiene unas texturas muy raras. Parece casi casi como si estuviera dibujado. Mira, esta arena se ve bien rara, parece como que es de Dulce. ¡Oh, wow! ¿Qué es eso? Parece una casa del árbol, a ver, vamos para allá. Creo que es la casa de Finn. Sí, es la casa de Finn y la de Jake de Adventure Time. Mira, aquí dice, descansa en paz mi burrito. Dice que esta es la casa de Finn y Jake. Vamos a entrar a ver qué nos encontramos. Mira, aquí tiene unos cofrecitos. A ver, vamos a abrirlo a ver qué nos da. ¡Ay, mira! Tiene espaditas de Finn. A ver, vamos a llevarnos una. Esta poción que dice que te sube la vida. ¡Oh, y manzanas de oro! Hotcakes con tocino. ¡Uy, esos eran los favoritos de Jake! ¡Oh, ya vieron el inventario! ¡Ve la carita del Magnum Pequeño! ¡Está todo bonito! A ver, vamos a seguir explorando la casa de Finn y Jake a ver qué nos encontramos. ¡Uy, dinero! Eso sí me interesa. ¡Oye, esta puerta no abre! De seguro ahí es donde tienen todos sus tesoros. Se ven súper cool estas texturas. Se ve igualito al de la serie. Ahora vamos a entrar. ¡Uy! ¡Uy, quién es este! ¡Es Vimo! ¡Méanle la carita, Vimo! ¡Está bien bonito! ¿Por qué te pones de espaldas? Dice que si le doy uno de estos va a ser mi amigo. A ver, pues vamos a darle uno a ver qué pasa. ¡Hola, Magnum Storm! ¡Vimo, Vimo! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, tienen llenos de espadas aquí, ¿eh? Uy, a ver, dice que esto es de diamante. Vamos a ponernos esta armadura tan rara. Rilla bien raro. Esta armadura sale en la serie, no la recuerdo. Vean nomás, me veo bien rarito. ¡Ay, mira, ahí viene Vimo! ¡Vivo nos sigue! ¡Está bien bonito! Vamos a ver qué más nos encontramos de aquí. ¡Uy! A ver si nos encontramos a Jake o a Finn. ¡Ay, Vimo, ¿dónde te quedaste? No me digas que lo dejé encerrado. Mira, está ahí todo bobito. ¿Aquí hay un cuarto? Mira, es como una librería. Mira, es que esta es como la cocina en donde Jake prepara sus pancakes. ¡Oh! Aquí es donde duermen. Sí, está en litera. Miren, está ese cuadro con la careta de Finn. ¡Uy! Mira, este es un pastel de carne. Dice que es el favorito de Finn. A ver, y también me voy a llevar esto. ¡Uy! No, hombre, este me lo voy a pasar todo lleno de comida. ¡Uy! Y está el traje de Finn. ¡Uy! Yo me quiero poner ese. ¡Uy! Mira, está Jake. Hola, Jake. A ver, este dice que le tengo que dar de este y también va a ser mi amigo. Magnum, ahora soy tu amigo. ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! ¡Uy! ¿Qué es esto? ¡Uy! ¿Puedo subir allá arriba? ¿Qué hay allá arriba? Tengo que calcularle bien. ¿Es aquí? ¿Y aquí qué hay? No, pues aquí no hay nada. Como que aquí es donde guardan su botín, pero ya me lo llevé todo yo. A ver, Jake, vámonos. Mira, ya se hizo de noche. A ver, vamos a ir al reino de dulce. Sí, de seguro iba a estar fin con la princesa de dulce. Que ya salimos. Mira, aquí está Jake. Hola, Jake. Oye, pero como que vimos, se quedó atorado allá arriba, ¿eh? Creo que está medio mencito. Creo que vimos, siempre no nos quiere. A ver, Jake, llégale. No fue a la parte de hasta allá arriba. Uy, luego vamos a tener que voler. Pero miren, los dos están bien bonitos. Oye, este se parece mucho a Mike, ¿verdad qué? Uy, mira, es como un iglú. Uy, mira, ahí dice que está Hunter. Hunter, la mascotita del rey helado. A ver. Uy, no, pero tiene el nombre en rojo, ¿eh? Yo creo que eso no es bueno. Vamos a abrirle. Uy, se está saliendo el agua. Oh, no. Se ve como que quieren venir a cachetearme. ¡No, no, no! ¡Se atacan! ¡Ay, no! A ver, ayúdenme a pelear contra este. Uy, ya se cayó el agua. Está todo menso. A ver, Hunter, relájate. Te me relajas. ¡No, no, no! ¡No le puedo dar! ¡Ay, Jake, ayúdame! Ayúdenme a pelear que me está cacheteando. ¡Ay, no! No le atino. Ahí está. Uy, casi no sobrevivo eso, ¿eh? Se me estaba olvidando ponerme el disfraz de Finn. Uy, sí, ahora sí voy a parecer que esto sí es parte. ¡Oh, veanle la carita, Magnum! ¡Vino más! Estoy igualito a Finn. Mira, estoy aquí con mis amiguitos Jake y con Vimo. Más manzanas de oro. Esas no las voy a rechazar. ¡No, Diego, Hunter! ¡Ah! Relájate. No le puedo pegar. Vimos, está todo trabado. ¡Ah! ¡Me mataron! ¡Ah! Este Hunter está demasiado agresivo. No sé cómo pegarle. Ahí está ya. Ándale, ya te cacheté. Mira, se quedó ahí tiradito, pobrecito. Estoy demasiado, ¿no? Y de seguro me voy a morir bastantes veces aquí. ¡Oh, no! ¡Allá hay otro Hunter! A ver, yo creo que nos vamos a ir nadando por acá abajo porque de seguro ese sí me va a matar. Ya no me sigue Gunther, ¿verdad? Usted sí, pero Gunther no. Muy bien, muy bien. ¡Ay, está bien bonita la cara y la vaquita también! A ver. ¡Oh, no! Dice Magic Man. Este me acuerdo que salió en uno de los episodios y se la pasaba haciéndoles acertijos y los engañaba. ¡No, hombre! Por algo está ahí y está disparando al cielo. Yo creo que mejor lo dejamos en paz y continuamos nuestro camino al reino mágico. Digo, al reino de Dulce. Ya ven que me estoy confundiendo. ¡Ay, mira! ¡Son aldeanos! ¿Por qué están todos con carita de preocupados aquí? No les quiero pegar. Denme permiso. Tengo que romper esto. A ver, quítate. Déjame pegarle. Nomás no me empujen. Ahí está. Ya todos somos libres. ¡Woo! Liberamos a los aldeanos. ¡Hércule el reino! A ver, vamos a buscar a la princesa de Dulce. A ver si está aquí adentro. Ok, no puedo entrar por acá. Ah, pero mira, aquí hay una puertita. Tampoco puedo entrar por aquí. Ah, mira, aquí hay un hoyo. Oye, esto está bien raro. ¿Cómo voy a salir de aquí? Pues no sé qué está pasando aquí, eh. Hay un agujero bien raro. ¡No me dejas subir, Bimo! Ese es el que tengo que romper. Ahí está. Ahora sí, ya todos podemos salir. Uy, mira, se ve súper bonito este jardincito, eh. Construyen muy bien aquí en el reino de Dulce. Quiero entrar al castillo a ver si encontramos a fin. Ok, aquí están los aldeanos. Mira, están muy felices. Oye, estas casitas están más cool que las otras, eh. ¡Wow! Tienen lingotes de oro. No, hombre, pues estos sí están ricos, eh. Oye, mira, este tiene su casa toda rota. ¿Qué le pasa? Ah, mira, aquí se ve que hay una entrada. Ah, mira, ya encontramos al castillo. ¿Y aquí qué dice? Oh, no, dice que aquí es donde viven. ¡No! Hay una araña. Hazte para allá. Quítate. Ahí está. Yo creo que tenemos que seguir subiendo aquí en el castillo. A ver. ¡Oye, la Dulce Princesa! ¡Ay, veanle la carita! Está igualita. A ver, dice Finn, estoy muy feliz de que estuvieras aquí. Dice que si puedo bajar a la cava, en donde están las lágrimas de Gast. Dice que necesita alguien que sea muy valiente para ir. Oye, pero como que me está confundiendo con Finn, eh. Yo creo que es por la ropita que tiene mi mono. A ver, ¿y esta qué hace? Ah, dice que con este abro la puerta de abajo. Pues, a ver, vamos para allá. Si la Dulce Princesa nos dice que hagamos algo, nosotros lo vamos a hacer. Al cabo que dijo que necesita gente valiente. ¡Oh, no, 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 no! A ver, relájate. No me voy a quejar. Ah, mira, ya se abrió esta puerta. La Princesa necesita que tengamos una lágrima de Gast. Y dice que me pare aquí. ¡Oh, no! ¡Está lleno de arañas! ¡Ah! ¿Por qué se puso tan lento esto? Oh, guau, es un parkour. ¡No, hombre! Dulce Princesa, ¿por qué tienes un parkour? Si sabes que soy el más nuevo en todos los parkours. No, 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 ya somos pro. ¡Yiii! ¡No somos pro! El truco es brincas y te agachas cuando caes. Brincas y te agachas cuando caes. Brincas y te agachas cuando caes. Este parkour es de nosotros. ¡Woo! Lo logramos. Vamos a agarrar la espadita de Finn y vamos a cachetearnos a esta arañita que no nos cae nada bien. ¡Ey! ¡Pero no aparezcas tan rápido! ¡Ay, mira, se están moviendo cosas ahí arriba! Supongo que tengo que quitar todas las luces. Sí, ya quitas todas las luces. ¿Y ahora qué? ¿Para qué quitar las luces? No entiendo. ¡No, no, 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 no! ¡Relájate, arañita! A ver, rómpete, 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 que tenemos que irnos para allá. ¡No, no, 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 no! A ver, a ver, a ver, araña. Araña, no me debes de atacar así de feo, ¿eh? Ok, aquí está lo que necesitamos. ¿Dónde está la lágrima de Ghast? Ah, mira, aquí está, aquí está. Es como un monito bien raro. Vamos a subir y vamos a ver qué nos encontramos acá, ¿ok? Vamos a entregarle esto a la princesa. Dulce princesa, ¿dónde estás? Ah, mira, ha de ser por acá. Vamos a subir, vamos a subir. ¡No, me caí! ¡Soy un noob! ¿Será por acá que llegamos donde está la dulce princesa? Ah, mira, aquí hay un camino. Uy, sí, de seguro es aquí. ¿Por qué está todo lleno de hielo y de bloques? ¿Por qué hay nieve? Que dice que hay una nota. A ver, es una nota del rey helado. Dice, queridos Finn y Jake, como ustedes no me dan el permiso para casarme con la princesa, me han forzado a secuestrarla y ni siquiera intenten venir a salvarla. Tengo algunos trucos bajo la manga. ¡Oh, no! Se robó a la dulce princesa. ¿Qué le pasa? ¿Y ahora cómo le vamos a hacer? Oh, no. Tenemos que ir a rescatarla, Jake. Acompáñenme en esta misión. Utilizaremos... ¡No! ¡Au, me cachetí! ¡Me pegué! Ah, mira, aquí hay una salida. A ver, vámonos por acá. ¡Va a mirar un perquito! ¡Uy, sí, de seguro es por acá! ¡Cula luna con el arbolito ahí atrás del reino! ¡Oh, mira! Es como un castillo de nieve. Uy, sí, definitivamente aquí está el rey helado, ¿eh? Sí, 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 sí. Digo que tenía trucos bajo la manga. Yo creo que... ¡No! ¡Hay más Gunters! Oigan, ayúdenme. No se les queden viendo. Hacen demasiado daño. Órale, órale. Por fuero. Esto se puso demasiado agresivo, ¿eh? Uy, a ver cuántos Gunters no nos encontramos, ¿eh? Esto no me está gustando. Oh, no, no. Ahí viene este, ahí viene este. A ver, a ver. A ver, relájate. Uy, de dos cachetadas. Oye, estos aguantan menos. A ver. ¡No, no, no! Ándele, ándele. No trae nada. A ver, ¿en este cofre qué hay? Uy, está lleno de bacon. Sí, sí, sí. A ver, yo quiero más. Estos me gustan. Estos le gustan a Jack también. A ver, vámonos por acá. ¡No! ¡Me estoy muriendo! ¡Y un Hunter! ¡Que se me suba la vida! ¡Que se me suba la vida! ¡Que se me suba la vida! ¡Corre, corre, 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 corre! Síganme ustedes, que nomás no me ayudan y no hacen nada. ¡Oh, y aquí está Finn! A ver, vamos a liberarlo. Vamos a romperle aquí. Finn, eres libre. Sé mi amigo. Te ofrezco pancakes. Tenemos que salvar a la princesa. Sí, yo estoy de acuerdo. Finn también me va a seguir. ¡Oh, me va a seguir! Y este sí tiene la espada. Uy, de seguro este sí me va a ayudar a pelear, ¿eh? Más le vale que me está costando mucho trabajo todo esto. A ver, pues como que por acá no era, ¿eh? Vamos a regresar allá. Ha de ser por acá. Sí, sí, sí. Por acá está el camino. Ahí está el castillo, que se ve súper cool. Ahora vamos a bajar con cuidado y delicadeza por aquí. De seguro estos babosos se van a aventar a lo loco. O se teletransportan como vimos. Dice que para acá está el reino del rey helado. ¡Oye, aquí dice que está la dimensión de la princesa grumosa! Vamos a seguir este camino a ver hasta dónde nos lleva. A ver si llegamos al reino del rey helado. Ok, aquí hay una chocita. ¡Ay! Esta chocita es del que es como un pato. Que es como el rey, ¿no? Sí, 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 sí. ¿Y aquí puedes comprar cosas? ¿Cómo compro algo? Sí, sí, sí. De las monedas que agarré hace rato, puedo pagar y me regala el item. Pues como que no sirve muy bien tu tienda, ¿eh? No me gustó. ¡Ay! Dice que aquí está el reino de la princesa grumosa. A ver, vamos. A ver, vámonos por aquí con cuidado. Hay hielo, ¿eh? De seguro aquí está el rey helado o algo así. ¿Cómo vamos a entrar a esas casas? Me da pendiente que tenga un hoyo. Siento como que me voy a caer. ¡Uy! Uy, sí, vamos a agarrar esto para hacernos caminitos porque de seguro sí nos vamos a caer. Se ve como si fuera el end. Uy, no me gusta que haya nieve, ¿eh? O no, o no. ¡Ay! Casi me caigo. ¿Ya no están Jake y Finn? ¿A dónde se me fueron, amiguitos? De seguro se quedaron atrás porque no pueden entrar a esta dimensión. ¡Oh, no! Oh, wow. Están disparando flechas y están moviendo los pisos. Uy, sí, dice que cheque bien porque el rey helado hizo aquí como que su chanchullo. Y dice que se mueven los bloques. ¿Hasta dónde tengo que llegar para llegar con la princesa grumosa? ¿Cómo le voy a hacer? Ay, tengo que subir hasta allá arriba. ¿Es en serio? Pero si ya no tengo bloques. Me lo voy a tener que aventar saltando como todo un jefe en el par... Uy, casi no hago ese salto. Y este también me lo aventé como todo un jefazo. Según eso el rey helado está aquí arriba con la princesa. ¿Qué dice que no está el rey helado? ¿Es un portal? ¿Es un engaño esto de la dimensión de la princesa grumosa? ¡Ay, no! No, 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 me engañó. Me voy a morir. Ese rey helado es un impostor. Me puse una trampa para caerme en la lava. Se pasó. Nunca voy a volver a ir a la dimensión de la princesa grumosa. Es una estafa. Ahora sí, rey helado, te voy a megacachetear por haberme engañado. No se la va a acabar. ¡Oh, wow! Ahí se ve dónde está el rey helado, ¿eh? Ya se ve todo congelado. Véganse para acá y ustedes ahora sí ayúdenme a pelear porque esto se va a poner muy bárbaro ahorita. No me parece justo que el rey helado me haya engañado, ¿eh? ¡Oh, mira un ovejo! Los ovejos de hora de aventura son muy raros. Oye, son demasiados escalones, ¿eh? Ya me cansé de subir. ¡Oye, ¿dónde están mis amigos? Oye, están ahí abajo. Pues ni modo, yo creo que me la voy a tener que aventar yo solo. Ve cómo son. Ni siquiera me quieren ayudar. ¡Uy, uy, uy! Ya estamos entrando al castillo. Esto se va a poner muy intenso, ¿eh? La espadita de Finn, ayúdame. ¡Ay, mira, ya llegaron! ¡Finn, ayúdame! ¡Finn, pégales! ¡No te me quedes viendo! No, hombre, no me ayudó Finn. ¡Maldito Finn, no me ayudas! A ver, Hunter. Hunter, no me pegues, ¿eh? No me pegues porque te cacheteo. Y a ti también. ¡Ay, me van a matar! Ya me mataron otra vez. Pues, a ver, no me ayudaron mucho, ¿eh? ¡Oh, ya viste! Hay un cohete ahí arriba. A ver, Limón. Mira, no me ataca. Pues, ¿quién sabe qué hace este aquí, eh? Se ve muy sospechoso. ¿Quién sabe qué pretende? Porque está atrapado ahí con el rey helado. Pero bueno, vámonos, vámonos. ¡Síganme! ¡Oh, ya le pegó! ¡Oh, Finn, ahora sí me defiende! Jake nomás se queda viendo como todo un bobito. Pero Finn es un jefazo. Ve nomás con su espadita. Se los deshizo. ¡Oh, no! Está lleno de Gunters. ¡Ay, no! ¿Ustedes qué? ¿Ustedes qué traen? Ahora sí, mis amigos, me defienden. No, hombre, vi... ¡Yiii! ¡Me morí! Este quiere más. Este quiere más. Quiere que le peguen más fuerte. Te me controlas, ¿eh? A ver, ¿y aquí qué hay? ¿Aquí qué hay? Uy, se ve como que hay un mecanismo redstone, ¿eh? Dice que con esto puede abrir el calabozo. Se escuchó que algo se abrió, ¿eh? A ver, vamos para arriba. Oh, mire, aquí hay una salidita. Pudo haber entrado por aquí todo este tiempo y yo no lo sabía. A ver, vámonos. Vámonos a pelear contra el rey helado que ya nos tiene hartos, ¿eh? Miren, hasta vimos está enojadito. ¡Counter, contrólate! ¡No, me mató! ¡Oh, ya vieron! Ya se abrió la puerta con la cosa de abajo. Hola, señorita princesa. Dice que si le doy de estos también me va a querer. Ahí está. Dice, gracias Magnum, me ha salvado. ¡Ahora sí! A ver, vamos a entrar por acá que aparentemente por aquí está la cueva del rey helado. ¡Oh, mira, iba a fin a pelearse contra el rey helado! ¡Órale, sí, pégale, pégale! Hay que pegarle, hay que pegarle a este baboso. ¡Oh, tiene un escudo y una espada! ¡Oh, wow! Finn se lo está mega cacheteando, ¿ve nomás? Me va a matar el rey helado. Yo me voy a esconder aquí abajo y voy a comer mientras Finn se lo cachetea. Hola, dulce princesa. ¡Contrólate, rey helado! ¡Me vas a matar! ¡No! Tú pégale mientras aquí comemos y nos subimos la vida. ¡Woo! ¡Vencimos al rey helado! Vamos de regreso a nuestra casita. Sí, 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 sí. Eso es lo que tenemos que hacer ahora. Victoriosos como todos los jefazos que somos. ¡Ya estamos de regreso en casa! ¡Woo! Hola a todos, ¿cómo están? Miren, vamos a ver cómo se ve Manguito al lado de todos ellos. ¡Oh, se ve súper cool! A ver, síganme. Sí, sí, sí. Está súper cool este mod. Bueno, hasta aquí le vamos a dejar. Estuvo súper cool que todos me ayudaron a pelear contra el rey helado. La verdad es que no me lo esperaba. No se te olvide de suscribirte y nos vemos a la próxima. ¡Meow!